La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Más información www.máscara.com Se mete el humo, claro. No, que no voy a... ¿Cómo se escucha la música? ¿Hombre? Oye, ¿y los que están al lado? ¿Se han marchado? Los vecinos de al lado, eso han tenido que salir ya. Esa es la hija de... Espera, espera. Ah, que no has cerrado las... Deja la cara mantela. Así la quitan como la...